Hemos querido partir nuestro programa desde el punto de encuentro más conocido por los hinchas del fútbol de nuestro país. El tradicional pilucho que se encuentra en el frontis del Estadio Nacional. Y tal como dice el lema de nuestro programa, es aquí donde se junta la hinchada. Por eso, damos inicio al quinto capítulo de Hinchas, Pasión Sin Límites. Te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero este carnaval, tu estónima te deja dormir, mi visión de mi luz, ella está ahí. ¡Gracias! En el histórico ascenso, en Hinchas, Pasión Sin Límites fuimos testigos de esta verdadera fiesta. ¡Gracias! ¡Muy bonito! ¡Lo más lindo, lo más maravilloso que hay para Curicón! Esto ha sido lo más importante de la idea, yo creo que tanto a cientos de años. Primero, muy contentos porque estamos aquí todo el año, desde marzo, apoyando a nuestro equipo. Y nada, un saludo para la NFP porque somos un equipo para primera división. No, me felice ahí porque es la primera vez que se da una cosa para nosotros. Cuántos años buscando, ahí estamos, nos arrancamos hasta de la pega para venir al cuarto se va en el partido, así que podemos entrar, ojalá podamos entrar. La pasión, la pasión, hoy día ganamos, hoy día ganamos, hoy día somos campeones, lo esperamos, lo publicaron, lo esperamos, ganamos, ganamos, ganamos. Todos hermanos, bien como viajantes de Osorno, era el alati rojo hoy día, así que mañana tengo pruebas, pero no importa, estamos por el alati rojo. ¡Adelante vos! ¡Adiós! 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 ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Tálecamos de corazón! ¡Se interrumpir de la prueba! ¡Gracias! 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 Vivir hasta lograr este objetivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, felicitaciones, muchas gracias por darle esta alegría a Marcoleta, a todos sus jugadores, su cuerpo técnico, gracias. Muy contento por toda la gente que nos vino a apoyar, siempre todo el año creo que estuvo con nosotros, la ponen en las malas, y este triunfo es para ellos, para toda esta gente que está acá ahora que ustedes se dan cuenta, mi familia, mi señora que está acá, mi hija, mi mamá, mi mamá que está en el cielo, y muchas gracias. Este es un sueño, es un sueño en su realidad, la gente se lo merece, viejo aquí, no hay nada más que decir, somos campeones, somos campeones. Primera vez que Curicaba pasa a primera, y vamos a arrasar, vamos a arrasar mierda. Muy feliz, muy feliz, la gente acá es muy apasionada, me ha tocado vivir otras finales, pero acá la gente acá es muy apasionada, me imagino de mí a toda la gente que está en el cerro apoyándolo, ojalá que la cara saca, todo bien y celebra. Soy de los fundadores del club, que ya el hecho de cuando subió a primera vez, ya fue un premio para mí, porque yo tenía un cáncer, yo pensaba que no iba a alcanzar a verlo, pero he visto todo esto ya, que más quiero, ya Dios me da demasiado esta vida. La felicidad más grande ha sido esta. Solamente muchas gracias por la alegría que me ha dado. A mí como a todos. Estoy feliz, feliz, feliz. Quiero ir a tomar la copa de nuevo a mis jugadores. Gracias. Para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, dale campeón! ¡Dale 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 campeón Gracias por ver el video.